y truena el servicio de energía eléctrica en álamo la deficiencia en el servicio eléctrico en el municipio ha causado constantes problemas sobre todo en el área comercial ya que diversos aparatos electrónicos han visto afectados por las variaciones de voltaje como los refrigeradores y congeladores de acuerdo con el reporte de la ciudadanía ha sido desde la tarde del jueves cuando el servicio de energía comenzó a presentar fallas incluso el sistema de telefonía también murió dejando a miles de personas incomunicadas por varias horas y a pesar de su restablecimiento por la noche esto no fue en todos los puntos algunas comunidades de diferentes rutas han permanecido en esas mismas condiciones desde el día 10 por lo que en estos poblados no sólo los comercios han padecido esta situación sino también las mismas casas y centros de salud a quienes se les ha echado a perder pero este problema es generalizado ha ocurrido esta semana tan sólo en Papantla Cazones Coatzintla incluso en la colonia Gaviotas de Poza Rica donde por más de 12 horas se han quedado sin energía eléctrica Música 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 CC por Antarctica Films Argentina